Hola amigos de CDRAS, hoy nos hemos venido muy lejos, nos hemos venido hasta China, a WUHU, precisamente para conocer el nuevo OMODA 5, un vehículo, un SUV que va a llegar a nuestras tierras allá por enero del próximo año, es decir, dentro de dos meses, viene con unas novedades importantes porque llega con un motor 1.6 de 185 caballos, caja automática de 7 velocidades, también va a venir una versión híbrida que están trabajando y aproximadamente en el mes de marzo o abril llegará la versión 100% electrificada. Es un vehículo que nos ha sorprendido porque hasta ahora teníamos muchos perjuicios con los productos chinos, pero la verdad es que los materiales son de primera calidad, los acabados son realmente perfectos, hemos probado el vehículo en una zona urbana porque la verdad conducir aquí en China es tremendamente complicado y la respuesta del vehículo en lo poquito que lo hemos probado, la verdad nos ha gustado mucho. Un interior con muchas pantallas, tiene un sistema multimedia con dos pantallas de 10-25 pulgadas que sin lugar a dudas va a hacer la delicia de todos vosotros. El nuevo Moda 5 llega al mercado español con un look inconfundible, esculpido con estilo, refinamiento y belleza para redefinir los estándares del diseño y la tecnología y seducir allí por donde desfile. Llegará a finales de este mismo año como el primer modelo de la nueva firma automovilística o moda. Es un vehículo de tamaño compacto concebido para quienes buscan una conducción activa pero sin preocupaciones. El frontal encara cada trayecto con una mirada elegante y noble cuyo signo distintivo es un alarde de aerodinámica, funcionalidad y buen gusto. A esa carta de presentación sin igual le sigue en los laterales del modelo una mezcla de líneas fluidas y cortes decididos. Enseguida revelan un llamativo juego de luces y sombras que con aristas perfectamente talladas en puertas y molduras transmiten a lo largo de todo el conjunto dinamismo y solidez en perfecta armonía. Nada más acceder al vehículo ya se percibe una atmósfera de tecnología y calidad con cuidados materiales y una estudiadísima disposición de cada elemento para que todo sea funcional y agradable. Los asientos delanteros de una sola pieza con tejidos de primer nivel y formas deportivas cuentan con la posibilidad de ser reglados mediante botones eléctricos y de encargarlos con sistemas de calefacción y refrigeración. El nuevo Moda 5 llega animado por un eficiente y silencioso bloque térmico 1.6 TGDI de inyección directa capaz de desarrollar 185 caballos de potencia y un par motor de 290 Nm. Va asociado a una caja de cambios automática de 7 velocidades tipo DCT y transmite toda su fuerza al tren delantero de manera rápida y eficaz lo que le permite ofrecer siempre una consistente aceleración, unos consumos contenidos y alcanzar desde parado los 100 km por hora en tan solo 7,8 segundos. Bueno, ya estamos dentro de este Moda C5 y la verdad es que impresiona. Primero, la calidad de los materiales. Están muy, muy bien trabajados. Es un producto que se ve que está hecho con esmero, los ribetes, los bordados son de mucha calidad. Como veis, una consola central grande, una particularidad que a mí me gusta mucho y es que en esta zona nosotros ponemos a cargar el móvil, pero en el momento que esté cargado no tenemos que tirarlo ni guardarlo por ningún lado, sino que lo cambiamos de lado y en este lado el coche no carga, que es también importante. Otra de las cualidades que a mí me gusta es una mezcla un poco de lo novedoso que son los botones tácticos y por el otro lado los botones físicos. Como sabemos que a muchos os gustan los botones físicos y a otros los táctiles, pues bueno, hay una mezcla de todo. Como veis, dos pantallas grandes, una en el cockpit central donde nos indica toda la información de la conducción, al otro lado el navegador que evidentemente en el momento que lo tengamos en marcha vamos a poder regularlo. Llevamos muy poquito tiempo en el coche y la verdad, otra de las cualidades importantes es que el asiento se adapta muy bien a la espalda del vehículo, vamos con el encajado y las sensaciones, aún sin probarlo en carretera, son que podemos hacer muchos kilómetros en el coche sin acusar demasiado el esfuerzo.